El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Se han bendecido en el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por esta hermosa mañana. Llama a algún amigo, algún familiar, algún hermano de tu iglesia. Déjale saber que el programa Dios Sigue Siendo Dios acaba de comenzar. Gloria al Señor, que hermosa mañana. Damos gloria a Dios por este tiempo hermoso que nos permite compartir con tantas personas que están conectadas, tantas personas preciosas, que Dios también te permite poder escuchar una palabra de vida, de esperanza. Quien te habla es el pastor Edgardo Figueroa. Y le recuerdo de inmediato que está en sintonía del programa Dios Sigue Siendo Dios todos los martes y jueves a partir de las 9 de la mañana. ¿Por dónde? Por aquí, por Senda.fm y también simultáneamente a través de CTN Internacional. Es un gozo, es una bendición. Le enviamos un abrazo y un saludo primeramente a nuestros apóstoles y padres espirituales. Apóstol Wanda Rolón, apóstol Pablo Ortega, que nos permiten, Dios nos permite, espero también estar en este lugar, en esta plataforma para poder ser de bendición a tantas personas, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también fuera de Puerto Rico. Así que a nuestros apóstoles, siempre nuestra honra, nuestra gratitud. Gracias por confiar en nosotros y porque nos permiten ser parte de este equipo poderoso del Ministerio de la Hacienda Antigua. También le envío un saludo y un abrazo a todos los que están en sintonía desde aquí, desde Puerto Rico, la isla del Cordero, en los diferentes pueblos de Puerto Rico, municipios, ciudades, y también a los que están sintonizando fuera del país, en otros países, en el Caribe, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, y aún hasta donde esta señal llega a Europa, damos gloria a Dios porque usted fielmente, martes tras martes, jueves tras jueves, sabe que hay una palabra de bendición. Le enviamos un saludo a personas que se comunican con nosotros, nos escriben, nos llaman, nos escriben a través de las redes sociales, y para nosotros es una bendición saber que somos de bendición a muchas personas. Así que en esta hermosa mañana, para continuar con este hermoso y glorioso programa, está conmigo como siempre, acompañándome y a mi lado mi esposa, la pastora Victoria Sin Tron. Muy buenos días a todos y muchas bendiciones. Estamos contentos, mi amor, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Le damos gracias a Dios por su vida, porque cada martes y cada jueves usted sintoniza el televisor o escucha la radio, esperando una palabra que Dios le va a impartir a ustedes a través de nosotros. Así que estamos contentos con lo que Dios está haciendo, mi amor, con lo que Dios sigue haciendo. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de propósito. Y cuando estamos caminando en ese propósito, o hacia ese propósito, las cosas siempre salen un poquito mejor. Eso es. Así que estamos contentos también, porque la semana pasada, estuvimos celebrando, no celebrando más bien, asistiendo a un evento sobre el evangelismo sobrenatural. Se parece que estamos celebrando también, seguro. Mire, eso fue poderosísimo. Eso fue otra cosa. Eso fue sobrenatural. Donde fue un tiempo donde Dios nos habló y nos dio a través de estos recursos poderosos unas herramientas para poder nosotros como iglesias de este tiempo poder hacer un evangelismo efectivo que pueda alcanzar vidas. Y fue un tiempo de verdad de aprendizaje, un tiempo de enseñanza, un tiempo donde uno lo que recibe lo añade y lo pone en práctica. Así que estuvo poderoso. Agradecemos al Pastor Mike y a la Pastora Ceci, que fueron el puente para que este evento o este encuentro sobrenatural se diera aquí en la Iglesia de la Senda Antigua. Y al Pastor José Luis Espinosa, al Evangelista Félix, a todas esas personas que vinieron, diferentes pastores, a todos los pastores que pudieron llegar junto con líderes de su iglesia. O sea, en fin, a todos. Fue un tiempo donde Dios se dejó sentir y Dios hizo cosas maravillosas. Hubo milagros, hubo palabras proféticas, hubo enseñanza, hubo impartición, hubo de todo un poco como solo Dios lo sabe hacer. Y fue impresionante, Pastora, esos días que se estuvo en esta escuela, perdón, de evangelismo sobrenatural, porque allí los que asistimos, muchos de nosotros pastores, líderes, personas que estamos acostumbrados quizás a evangelizar y a tratar con personas, pero fueron unas herramientas de verdad, unos principios de reino y obviamente bíblicos que nos dan un poco más de fuerza, más de, no sé, como un poco más de discernimiento de saber, perdón, hacia dónde vamos en términos del evangelismo. Yo sé que hay personas y pastores que me están viendo y escuchando, nos están viendo y escuchando, que fueron parte de esta escuela de evangelismo sobrenatural y todos fuimos bendecidos. Como dijo la pastora, todos los pastores que estuvieron, todas las personas, los hermanos que pudieron llegar, fue un evento que fue libre de costo acá en la Iglesia de la Hacienda Antigua, nuestros apóstoles Juan de Arrona y Pablo Ortega, y con estos excelentes y poderosos recursos que fueron de tanta bendición, les bendecimos al Pastor José Luis Espinosa, donde quiera que esté, al Evangelista Félix, al Pastor Arón y todo el equipo pastoral que estuvo impartiendo este fin de semana pasado, fue extraordinario, fue sobrenatural. Les bendecimos donde quiera que estén, la bendición del Padre está con ustedes y Dios les sigue abriendo puertas en el nombre de Jesús fue extraordinario. Pudimos aprender. Una de las cosas que se habló, pastora, y para que los televidentes y los que nos están escuchando a través de senda.fm, nosotros podamos quizá darle un poquitito, ¿verdad? Y no se pierda la próxima. Y es que el evangelismo, primero que hay que ser creativo. Ellos hablaban de que hay que ser creativo para poder llegar a las vidas que están perdidas. No es necesariamente como que ir y decirle ya bendiciones o Dios te bendiga, ¿verdad? Sino crear, en vez de cerrar puertas, crear e intentar abrir una puerta de acceso para que la gente se pueda conectar con nosotros. Y nosotros presentarle a quien es importante el evangelismo. El evangelismo, nosotros somos importantes, pero no somos lo más importante. El más importante es presentarle a Cristo. Cristo es la figura central, es el centro de nuestra predicación. Y que la gente vea a Cristo en nosotros. Es muy importante que la gente cuando evangelicemos y le llevemos a Cristo a la gente, la gente pueda ver al Cristo que le predicamos, nosotros lo podamos evidenciar. Bueno, fueron tantos aprendizajes, tantos principios. Y damos gloria a Dios por este evento, Pastor Mike, Pastora Sexy, que hace una semana lo estuvimos aquí, los entrevistamos, le pudimos dar promoción al evento junto con otros esfuerzos. Y fue extraordinario. Damos gloria a Dios por este esfuerzo también que la Iglesia de Hacienda Antigua y nuestros apóstoles vieron a bien y se dio, pero en todo éxito. Los pastores, bajo cobertura de este ministerio que estuvieron, les bendecimos. Y aquellos que no pudieron estar por alguna razón, prepárese, porque en la próxima usted se anota. Y no solamente, Pastor, en este evento que estuvimos los días pasados, sino los eventos que nuestro apóstol hace con mucho amor, con mucha dedicación, que los ministerios de la casa se unen. Usted ahí se da en primera fila porque no son eventos que se hacen para llenar un espacio ni para una agenda. Son eventos que son diseñados por Dios y lo hacemos para bendecir al pueblo. Y es importante, como tú dices, porque a veces nosotros pensamos hay otro evento más para que yo fui, si yo fui el año pasado, si yo fui a este, si yo fui al otro. Mire, cada evento tiene su particularidad. Cada evento tiene su milagro, cada evento tiene su palabra. Y es importante, y más cuando son libres de costo, que debemos aprovechar. Debemos aprovechar. Así que para la próxima, como dijo el pastor, el año que viene, mire, usted sea el primero en registrarse para que sea partícipe de este evento poderoso. Y de inmediato, déjame aprovechar esta coyuntura, porque ya próximamente el sábado 5 de octubre, sábado 5 de octubre, es el evento de los hombres de valor de acá de la casa, la Iglesia de Hacienda Antigua, su líder, el evangelista Rafael Morales. Estamos promocionando. Usted venga, 787-730-5880, si usted tiene alguna pregunta o duda, para que usted pueda ser parte de este evento. Pastora, y antes de despedir este segmento, hay algo que yo tengo que hacer, porque este domingo, este domingo que pasó, nosotros estuvimos celebrando un gran evento, ¿verdad? Y nos emociona, tanto en términos ministeriales como en términos personales, porque estuvimos celebrando un año más de vida de nuestro apóstol y fundador, el pastor Pablo Ortega. Y fue una bendición poder celebrar un año más de compromiso de este hombre de Dios, de entrega, entregado su vida entera al ministerio, a bendecir a las personas que estuvimos celebrando junto con otros pastores, junto con líderes, junto con la iglesia este pasado domingo. Y fue de bendición verlo contento, verlo alegre, saber que Dios tiene promesas para él, saber que aunque cumplió un año, está fuerte, está fortalecido, se ve más joven que el año pasado. Gloria a Dios, pastor Pablo, apóstol Pablo, le honramos. Reconocemos el valor que usted tiene en el reino de Dios, reconocemos el tiempo que ha dedicado para el reino, las vidas que ha impactado, la sabiduría que usted tiene parte de Dios. Y nosotros acá, desde ctni, senda.fm, los empleados, las personas que colaboran en este lugar, este programa particularmente, Dios sigue siendo Dios, pastores el diablo y Victoria, nosotros volvemos a felicitarle y a decirle que los ramos los respetamos. Y usted ha sido una bendición en lo personal para la pastora Victoria y para el pastor Edgardo, ha sido un ejemplo de lo que es servicio a Dios. Y quiero que sepa que los ramos públicamente, ya lo hicimos el domingo personalmente, los ramos, le decimos su vida y vamos por más, lo mejor está por venir. Gloria a Dios. Sí, señor. Celebramos y tuvimos un tiempo hermoso. Como tú dices, él es un ejemplo a seguir. Mira, él obviamente y el apóstol Wanda, pero estamos hablando en este caso de él por su cumpleaños. Y como bien dijiste, mire, cada vez que ya el apóstol no cumple, el celebra. Y cada día se pone más joven. Le hemos aprendido a amar con todo el corazón y le deseamos que sean muchos años más en el Señor, en buena salud, para que siga cumpliendo lo que Dios le asignó. Gloria a Dios. Así que nuevamente reiteramos esa felicitación. Estamos de gozo, estamos de alegría. Estamos siendo bendecidos por el Señor. Y Dios ha sido bueno, pastor. Usted lo dijo ahorita. Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno. Yo no sé cuántos están escuchando o viendo este programa que puedan entender que el Dios que tú le sirves es un Dios de buenas noticias. Y a veces uno se tiene que cansar de escuchar gente con malas noticias, con situaciones internas que no nos permiten ser feliz. Pero usted sea feliz porque Dios te otorga felicidad. Dios te otorga paz, Dios te otorga bendición, Dios te otorga crecimiento. Y con eso venimos, con eso venimos. Vamos a hablar, pastora de crecimiento. ¿Cómo se crece en el Señor? ¿Para qué se crece? ¿Es posible crecer? ¿Quién del crecimiento? Estas y otras preguntas las vamos a estar contestando. No te retires de este tu programa. Dios sigue siendo Dios que en algunos instantes regresamos. Se has bendecido en el nombre de Jesús. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Zenda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTN en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Damos gloria a Dios, que bueno, que mañana, hermosa pastora, hay un ambiente de bendición, de alegría, de júbilo, entendiendo que Dios está con nosotros. Y si nosotros tenemos claro, si usted tiene claro que Dios está contigo, pues bueno, lo demás, pastora, lo demás que haga fila, lo demás tiene que esperar. Lo primero es yo saber y usted saber que Dios está contigo. Hablaba nuestro apóstol en la semana pasada y nos decía, según el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La Biblia dice que Él es tu pronto auxilio en medio de algunas tribulaciones, en medio de cualquier tribulación. Entonces a mí me da esperanza, a mí me ayuda a continuar hacia adelante, aún en lo que veo, que quizás no planifique, me da mucha esperanza. Aún con las noticias, con las circunstancias que pasan, a lo mejor con sus hijos, en su matrimonio, en su finanza, el saber que Dios está conmigo, pastora, me hace feliz, me da tranquilidad. O sea, puedo dormir, y usted sabe de eso, puedo dormir en paz, en tranquilidad, puedo recostar mi cabeza, mi cuerpo en la cama, nada me va a estresar, la ansiedad no me va a dejar sin dormir, no hay insomnio, porque yo sé que mi confianza es Él y descanso en Él. Y yo quiero en esta hermosa mañana, usted esté atento, por favor, esté atento porque queremos hablar de crecimiento. ¿Y crecimiento? ¿Pero qué crecimiento? Bueno, el crecimiento que habla la palabra. Y en algún programa nosotros hablamos de crecimiento, esto sería como la segunda parte, pero yo le quiero dar base, pastora y los que nos están mirando y escuchando a través de Senda.fm y CTN Internacional. Yo quiero tomar un texto como base, Colosenses capítulo 2, verso 19, Colosenses capítulo 2, verso 19. Mira lo que dice este verso, muy sencillo, muy práctico, dice, Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ahí comienza a detallar, nutriéndose por un lado, y por otro lado, uniéndose. Aquí hay dos palabras importantes, pastora, se nutre y se une. Entonces hay cosas que no van a crecer si no se nutren. Hay cosas que no van a crecer si no se unen. Hay ministerios que si no se nutren y no se unen, no van a tener crecimiento. Hay proyectos que Dios colocó en tu vida que si tú no los nutres no van a tener crecimiento. Ahora yo sigo leyendo. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Y mire esta parte del verso, pastora, y los que nos están mirando y viendo y escuchando. Crece con el crecimiento que da Dios. Entonces aquí hay un elemento importante. Aquí la Biblia me está diciendo que hay un crecimiento que es Dios que lo da. O sea, usted puede tener el apellido que tenga. Usted y yo podemos tener el dinero que querramos o que tengamos. Usted y yo podemos tener el conocimiento que hemos tenido o que tenemos. Puedes tener las influencias que puedas tener en la vida. Pero hay un crecimiento que depende de Dios. Sí, señor. Que depende de tu relación y mi relación con Dios. Por eso hay gente con mucha capacidad que no crecen espiritualmente. Porque no depende solo de tu capacidad. Por eso Pablo en algún momento, hablando de esto del reino, del evangelio, del poder, decía. Este evangelio no se puede predicar con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sí, señor. Decía él, tiene que ser predicado con poder. Poder que viene del Espíritu Santo. Ahora, según este verso hay un crecimiento que Dios lo da. Y de inmediato yo quiero que alguien debe entender en esta hermosa mañana que Dios está comprometido e interesado de que tú tengas crecimiento. Obviamente yo estoy hablando de un crecimiento no físicamente. Estoy hablando de un crecimiento de tu pensamiento, de tu interior, de gente que éramos inmaduros y que ya no somos inmaduros. Un crecimiento espiritual. Que haya un crecimiento espiritual. Entonces eso es lo primero que tú y yo tenemos que entender. Dios quiere que tú y yo tengamos crecimiento. Por eso la Biblia dice que ese crecimiento es Dios que lo da. Unos siembran, otros riegan, pero ¿qué dice la Biblia? El crecimiento lo da Dios. Así que Dios está, pastor, interesado. Le gusta. Hay gente que no le gustará que tú crezcas, pero a Dios le gusta. Hay personas que se sentirán amenazados por tu crecimiento espiritual, pero Dios se alegra cuando tú haces lo posible por crecer espiritualmente. Porque el crecimiento, en términos generales, te va a dar la habilidad de tú pertenecer a un pueblo, Dios mío, que pertenece a un pueblo, a tu iglesia, a donde Dios te plantó. Cuando tú tienes crecimiento, ese lugar va a tener crecimiento. Cuando tú tienes crecimiento espiritualmente, tú no vas a ver a nadie menor que tú ni mayor que tú. Por eso es importante que el crecimiento te va a dar la habilidad de poder pertenecer a un pueblo. Que sabe que hereda lo que Dios dijo que íbamos a heredar. No somos, ni nos comportamos, ni hablamos, ni actuamos como un pueblo que es indiferente. Cuando usted tiene crecimiento espiritual, usted sabe a lo que Dios le llamó. Usted sabe a donde Dios te plantó. Usted sabe reconocer las autoridades espirituales suyas. Y eso va a hacer que el mismo lugar donde tú estás, también tenga crecimiento de parte de Dios. Pastora Victoria. Eso está poderoso. Pero mira, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Que va acorde con lo que estás diciendo. Y que el Señor os haga crecer, dice. Y abundar, el Señor. Y abundar en amor. Unos con otros. Y para con todos. Como también nosotros lo hacemos para con vosotros. El término de crecer espiritualmente abarca muchas cosas. Porque el amor es algo que no se palpa. En el que tú no lo puedes tocar. El amor se demuestra. Pero el amor tú lo vas a demostrar cuando tú creces. Que Dios es el que pone en esto. Dice que el Señor os haga crecer. Y cuando nosotros como seres humanos crecemos en el Señor espiritualmente, todo lo demás tiene que crecer. Tiene que crecer el amor. Tiene que crecer el perdón. Tiene que crecer todo. Porque como el Espíritu Santo es el que está trabajando en ti. Y Él es el que provoca ese crecimiento. Todo lo que está dentro de ti tiene que crecer. Y eso es tan poderoso. Nosotros a veces nos enfocamos mucho en que crezcan muchas cosas en nuestra área. Físicamente. Que nos crezcan los músculos. A los hombres que nos crezcan los músculos. Que van al gimnasio. Que crezca nuestro intelecto. Nuestro conocimiento. Y eso está bueno. Pero más importante es nosotros estar enfocados y determinados e interesados en que nuestra vida espiritual crezca. Para que podamos dar frutos. Que es lo que agrada a Dios. Por eso que incluyendo a lo que la pastora está diciendo. Y a los que están mirando y escuchando este poderoso programa acerca del tema crecimiento. Cuando nosotros como hijos de Dios, pastora. Estamos creciendo espiritualmente. Y bueno, la definición de crecimiento es verdad. Cuando hay algo que crece es que hay un aumento de tamaño que es irreversible. Es un detalle importante. Es irreversible. O sea, todo lo que tiene crecimiento nunca vuelve atrás. Amén. Si tú crees que en algún momento tú creciste en alguna área pero volviste atrás, eso nunca fue un crecimiento. Porque el crecimiento es irreversible. Nunca decrece. Bueno, gloria a Dios. Y cuando nosotros como hijos de Dios estamos y somos responsables con mantener la capacidad de crecer. Vamos a ser diferentes a aquellos que no quieren crecer. Hay gente que no quiere, punto. Hay gente que no desea. Porque el crecimiento tiene otras implicaciones, ¿verdad? Te va a querer dolor en algunos momentos. Vas a tener unas experiencias diferentes. Pero usted que me está mirando, que usted dice, no, yo voy a crecer en el nombre del Señor espiritualmente. Pues tú te vas a mantener diferente a aquellos que han decidido no crecer. Y si tú eres de ese grupo, gloria a Dios, que te mantienes creciendo. Escucha la palabra que te voy a decir. Si tú no te cansas de seguir creciendo espiritualmente, si tú no abandonas el proceso de crecimiento. ¿Sabes lo que va a pasar? Que vas a alcanzar, vas a ver, vas a obtener, pastora. Vas a recibir cosas que otros no podrán alcanzar porque se van a mantener en un nivel de vida espiritual que no le va a permitir alcanzar lo que ya tú estás alcanzando porque tú sigues creciendo. Alguien debe decir amén. Gloria a Dios. Así que podrás alcanzar cosas que otros no están alcanzando. Podrás ver cosas que otros no podrán ver. Obtendrás cosas de parte de Dios que otros no podrán obtener. Recibirás cosas que otros no puedan recibir en tu vida. Esto es un consejo para alguien. Esto es una oportunidad que tú visualices, tú te pongas en contacto ahí donde estás. Escucha estas frases, esta oración. En el nombre de Jesús, en tu vida no puede haber otra opción que no sea crecer. Y si tú y yo entendemos que crecimos lo suficiente, nos falta un poco más por crecer. Entonces, si la opción es crecer, mientras más tú crezcas, está hablando espiritualmente, mientras más tú crezcas, más cosas vas a ver de parte de Dios. Por eso el llamado es seguir creciendo, pastora. Y que sea crecimiento, que sea irreversible, que lo que tú tienes de parte de Dios hoy, jamás lo sueltes. Que si tú has alcanzado experiencia con Dios, jamás te olvides de Dios. Ya que has puesto, los que crecen decimos, ya que hemos puesto la mano en el arado. No, no vamos a tornar nuestra mirada hacia atrás. Así que alguien hoy tiene que escucharlo, y no solamente escucharlo, tiene que comenzar a vivir. El crecimiento siempre te va a dar la habilidad de ser parte, como dije, de un pueblo que es responsable y que tiene la misión de entender lo que Dios te ha dado. Cuando tú creces, pastora, ¿cierto o falso? Cuando crecemos espiritualmente, tenemos la conciencia, el discernimiento, la capacidad de entender lo que Dios te entregó. Por eso, tú sabes lo que Dios te entregó. Y el crecimiento te va a ir dando la capacidad de tú poder abrazarte a lo que Dios te dijo. Cuando Dios te da una palabra para que tú crezcas, amárrate a esa palabra. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, y me hizo ponerme sobre un lugar que fuera firme. Cambió mi lamento en baile, cambió la forma en que me expresaba. Por eso hoy, hago un llamado a los padres, hago un llamado a las madres, hago un llamado a los pastores, hago un llamado a la gente de ministerio, a los que llevan muchos años sirviéndole al Señor, a los que llevan poco tiempo. Yo creo que llegó el tiempo de decir, no, yo voy a seguir creciendo. Si llegaste a tu nivel, Dios te dice, no, te quiero llevar a otro nivel. Eso se llama crecimiento. Y el crecimiento, la Biblia dice que lo da Dios. Y si Dios lo da, yo me voy a conectar con aquel que me da crecimiento. Yo creo que esta palabra usted la está recibiendo. Si usted necesita oración, 787-730-5880 es el número a llamar. Y nosotros, al final, nos comprometemos a orar por ti y por tu familia. Pero el llamado es claro. Es tiempo de crecer, no de menguar, no de retroceder. Nosotros, dice la Biblia, que somos de lo que no retrocedemos. Así que no te retires. Gloria a Dios, pastora, que bueno está esto. Que en algunos instantes regresamos a este, tu programa. Dios sigue siendo Dios. Seas bendecido en el nombre de Jesús. Busca CTN en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Se han bendecido en el nombre del Señor. Guau, qué poderosa palabra, qué ambiente, qué atmósfera gloriosa está en este lugar. Veamos un abrazo a todos los que están conectados a través de CTN Internacional. Damos gloria a Dios por tu vida, por tu familia. Estamos comprometidos a orar por ti y por toda tu familia y tus situaciones al final del programa. 787, el código de área, 735880. Es el número. Alguien te va a recibir esa llamada, te va a bendecir. Y al final es un compromiso, tanto de este servidor, el pastor Edgardo, como de la pastora Victoria, de orar. Y también seguir orando por ti en el nombre del Señor. Enviamos un saludo a nuestros apóstoles, Juan Darrolón y Pablo Ortega. Les amamos, les honramos, les respetamos. Gracias nuevamente por este espacio. Gracias por confiar en nosotros. Gracias porque podemos contribuir en el reino de Dios y ser de bendición a tantas personas. Les bendecimos y siempre oramos por nuestros apóstoles en el nombre del Señor. Los pastores que están ahí, que nos sintonizan, que nos hablan, que nos escriben. Gracias por siempre tener este tiempo para escuchar una palabra que te bendiga, que te aliente. Los que están fuera del país, nosotros estamos transmitiendo directamente de los estudios generales de senda.fm. Aquí en la ciudad de Toalta, Puerto Rico, la isla del Cordero. Pero todos los que están en diferentes países, en el Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos, cualquier estado o ciudad de Estados Unidos. En la Florida, nos ven mucho en diferentes ciudades de la Florida. En Miami, en Ocala, en Orlando, por supuesto. En muchos lugares que se ve esta programación, no solamente este programa, sino toda la programación excelente. De senda.fm y de CTN Internacional. Así que, bueno, nos puede conseguir también por Facebook. Por Facebook en senda.fm. También Pastores, Edgardo y Victoria. Usted va ahí, ahí tienen contacto con nosotros. Perdón, también unas páginas extras en Facebook, que sería como el nombre del programa. Facebook, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo Dios. Dos, en Instagram también nos consigue a través de Pastores on the score, Edgardo y Victoria. Bueno, ahí nos puede conseguir y estamos a su disposición. Y damos gloria a Dios porque estábamos hablando, Pastor, acerca del crecimiento. Y hemos, entre otras cosas, este tema es muy amplio, ¿verdad? Pero en términos generales hay un crecimiento que es Dios que lo da, ¿verdad? Y no es solamente la influencia que tenemos, no es solamente del lugar donde venimos ni del lugar donde nacimos. Es que Dios da ese crecimiento. Es que la conexión que tú tienes con Dios te conecta de tal manera que de repente te ayuda, te bendice. Y tú creces y tú eres empoderado por Dios. Y por eso el reino de Dios es tan glorioso porque depende de Dios, no depende de nadie. Tu crecimiento va a depender de Dios. Por eso hay gente que está tensionado, hay gente que no te ha valorado, hay gente que no ha visto lo que Dios colocó en ti. Pero eso, tu crecimiento no va a depender de eso, depende de Dios. Y hablábamos al final, Pastores. Yo quiero retomar un poco este tema porque dentro del crecimiento hablé de que Dios nos da una responsabilidad. El crecimiento requiere responsabilidad. Mientras más tú creces, gloria a Dios, mientras más tú creces espiritualmente, mientras más Dios te entrega, ¿verdad? Porque Dios te va a seguir entregando según tu crecimiento. Lo voy a explicar de la manera quizás más humilde que todo el mundo me puede entender. Si tú tienes un envase y tú vas a poner agua ahí, es facilito, ¿verdad? Es matemática, es área. Es que en el recipiente tú vas a colocar agua, cualquier líquido. Pero mientras más grande sea ese recipiente, más agua, más líquido tú vas a tener. Así que mientras más tú crezcas en tu mentalidad, en tu espíritu, más vas a tener de parte de Dios. Eso alguien lo tiene que haber recibido. Pero con ese crecimiento, mientras más tú creces y Dios te da, Dios te va a requerir a ti y a mí responsabilidad. Ser parte de un pueblo que es responsable. Y una de las cosas que yo quiero reafirmar en las personas, reafirmar en los ministros de Dios, es que junto con lo que Dios nos da, se requiere responsabilidad de nuestra parte. Así que si nosotros somos responsables, pastora, en lo poco, en lo mucho, Dios nos va a poner. Dios te entregará más si tú y yo somos responsables. Si somos responsables con nuestras finanzas, Dios te va a dar más finanzas. Alguien diga, amén. Sí, señor. Yo les hablo quizás a ministros, pastores, pastora, a líderes. Si somos responsables a los pastores, con los hermanos y con los seres espirituales que Dios ha plantado en el lugar donde Dios te puso, Dios te va a traer más. Pero si tú no eres responsable con los que Dios te entregó, no puede haber crecimiento. Así que el crecimiento va a requerir, gloria a Dios, tener una amplia capacidad, pastora, de responsabilidad. Estamos hechos, estamos diseñados de parte de Dios para crecer, porque el crecimiento te hace ver lo que Dios te ha dado, pastora, victoria, gloria a Dios. Eso estuvo poderoso. Mira lo que dice Primera de Pedros, capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que sabemos que un bebé cuando tiene hambre quiere leche de mamá. ¿Qué hace el bebé? Llora y llora y llora porque quiere que su mamá lo alimente con la leche materna. Pues aquí la palabra me dice que así como el niño desea esa leche que es, hablando espiritualmente, la palabra de Dios, cuando tú y yo deseamos crecer en Dios, vamos a sumergirnos en la palabra. La palabra de Dios, a menudo que tú y yo leamos más la Biblia, la escudriñemos, la estudiemos, tengamos el tiempo para sentarnos. Es un tiempo donde tú y yo estamos añadiendo algo a nuestro espíritu que no teníamos. Y obviamente eso es un conocimiento que se añade y por ende es algo que se aumenta y crece. Entonces yo como hija de Dios o como individuo o ser humano, para poder crecer en la palabra de Dios, yo tengo que buscar y sentarme y sacar tiempo y ser responsable y diligente en sentarme a leer la palabra de Dios. Es la única manera que yo voy a entender y que voy a aprender y que voy a añadir ese conocimiento a mi vida. Y cuando vengo a ver, el resultado es que estoy creciendo. Pastora, excelente, porque la línea que yo hablaba ahorita y que la voy a repetir para beneficios de los que están escuchando por senda.fm y ctn internacional mirándolo, el crecimiento siempre te va a hacer ver lo que Dios te ha dado. Entonces eso te hace ser responsable. Y no solamente te hace ser responsable, sino que lo que Dios te ha dado te permite cuidarlo, te permite atesorarlo. Cuando tú tienes un crecimiento de parte de Dios, tú sabes que lo que tienes no es porque eres tú, es porque Dios te lo dio. Y esa misma capacidad o bendición de crecimiento, Dios te permite que tú lo cuides, que tú protejas lo que Dios te dio. Tú no puedes echarlo a la pérdida lo que Dios te dio. Por eso hay tanta gente con tanta capacidad que no está en nuestras iglesias. Hay gente con tanta habilidad que Dios le ha dado, que por alguna razón hubo un tiempo malo, hubo una mala experiencia, alguien los abandonó, alguien los rechazó, alguien le dijo algo incorrecto. Y tiraron todo, como decimos acá en Puerto Rico, por la borda, tiraron toda la pérdida. Pero alguien hoy tiene que volver en sí, alguien se tiene que estremecer en esta hermosa mañana y entender que lo que Dios te ha dado, tienes que cuidarlo, tienes que atesorarlo, tienes que defenderlo. Porque Dios te lo dio. Y cuando Dios te lo dio es porque Él vio en ti todas las características que necesitaba alguien para Dios depositar eso. Tú no eres cualquier persona. Dios vio la persona exacta para depositar esa habilidad. Defiéndelo, atesóralo, cuídalo, defiende lo que Dios te dio y no permitas que tu enemigo te lo quite. Defiende, defiende, y con eso, defiende lo que Dios te dio, defiende tu vida espiritual, defiende tu matrimonio, protégelo, tus hijos, tu familia, protege y cuida tus valores. Protege, defiende y atesora los dones que Dios te ha dado. Gloria a Dios, no piense que eso pasó porque pasó, no. Te lo dieron y tienes que cuidarlo. Defiende lo que es y lo que eres en tu casa espiritual, gloria a Dios. A los pastores, defendamos, protezcamos y de repente también atesoremos que somos instrumentos de Dios. No nos queramos más que otros, no te creas más que nadie. La Biblia te hace un llamado claro, no te creas menos que nadie, pero tampoco más que nadie. Por eso el verso que utilizamos al principio, el pastor, habla de unidad. Sí, señor. Y habla de conexión unos a otros, por eso, Colosenses 1.10, diría que dice Colosenses 1.10, para que andéis como es digno en el Señor. Alguien te diga, digno en el Señor, como digno en el Señor. Así que uno puede ser digno en el Señor e indigno también, pero te dice, como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿A quién tú le estás agradando? Tu vida. Cuando tú analizas tu vida, tú trabajas en tu vida espiritual para agradar a quién. Aleluya. Bueno, sigamos. Llevando frutos, pastor, lo que usted decía, en toda buena obra. Esto se trata de que por sus frutos nos van a conocer. No por, vuelvo, no es por lo que tú tienes, no por el carro que es bueno y lindo, no es por la casa de tus sueños. Cristo lo planteó y dijo, por sus frutos. No voy a cambiar eso, dijo Cristo. No voy a cambiar esa ecuación. Tú quieres ser conocido, Dios mío, tus frutos van a ser que tú conozcas. Y sigue diciendo, en Colosenses 1.10, y creciendo en el conocimiento de Dios, Dios mío. Por eso, uno siempre tiene que aspirar a crecer más. Pero, ¿cómo vas a crecer si no vas a los discipulados de tu iglesia? ¿Cómo vas a crecer si no escuchas a tu pastor en las prédicas y te pasas quizás mirando el teléfono? Aleluya. ¿Cómo vas a crecer si tú no tienes contacto con el Dios que da crecimiento y con la palabra que es la que te impulsa, que es la que te empodera, que es la que se nos rompe, que es la que nos amplifica, que es la que nos transforma, que es la que nos restaura? Entonces, yo creo que llegó el tiempo y creo, con convicción, pastora, que el tiempo es y llegó de que tú saques de tu vida todo aquello que no ha permitido hasta el día de hoy, porque eso llegó hasta hoy, que no has tenido crecimiento, te vas a sacudir espiritualmente y vas a decir, yo voy a crecer porque ese crecimiento viene de parte de Dios. El crecimiento nos lleva no solamente a ser responsables, sino a poseer. Y vamos ya mismito porque, aleluya, no te retires, esto ha estado demasiado de bueno. Crecimiento, pastora, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa de esto. Crecimiento lo da Dios y yo creo que te da la responsabilidad de sostener el crecimiento que te ha dado. Así que no te retires, que en algunos instantes ya regresamos a este tu programa. Dios sigue siendo Dios, seas bendecido en el nombre de Jesús. La mayor selección de música cristiana La mayor selección de música cristiana 24 horas, la tienes aquí en Zenda FM Sonido que levanta y restaura Damos gloria a Dios, que poderoso programa. Yo sé, hay mucha gente que ha estado comunicándose, entendiendo la importancia del crecimiento. Pastores, yo creo que vamos a tener que hacer un programa número dos porque hay mucha información bíblica de lo que la Biblia habla, hacer que el crecimiento, el crecimiento lo da Dios y damos gloria a Dios. Mire, el crecimiento nos lleva también a poseer, nos lleva a ser responsables, o más bien tenemos que ser responsables para mantener que haya un crecimiento en nuestra vida y nos lleva también a tener una mentalidad pastora y una conciencia de no solamente ser responsables, sino de proteger lo que Dios nos está dando en medio del crecimiento. Hay cosas que Dios te está añadiendo, hay cosas tan sencillas. Hay cosas que tú no tenías que Dios te entregó porque el crecimiento lo que va a permitir es que hay espacio para lo que Dios tiene para ti. Entonces, te puedo decir esto de repente a los hermanos y amigos que nos están escuchando. Hay veces que no crecemos porque nosotros mismos tenemos tanto en nosotros que no hacemos nosotros el espacio para que Dios pueda llevar algo de él. Todo lo que tú tienes en tu mente es porque ya alguien lo conectó. Entonces, tú puedes quitar pensamientos de tu vida, pero no te quedes solamente en quitar ese pensamiento. Añade uno. Si tú quitas uno, hay un espacio ahí, gloria a Dios, para colocar un nuevo pensamiento de la palabra y de la vida. El crecimiento siempre te va a llevar a poseer. Si no, pregúntale a Josué, si no, pregúntale a Moisés, si no, pregúntale a estos hombres de la Biblia, si no, pregúntale a Apóstol Pablo, que el crecimiento te va a llevar a poseer. El crecimiento te va a llevar al lugar de influencia. Dios te va al crecimiento para llevarte al lugar de influencia. Y eso implica a nivel espiritual, pero a nivel profesional. Y yo creo que tú y yo podemos, en algún momento, si nos descuidamos, pastora, si nos descuidamos, tú que me estás escuchando, nos pudiéramos detener la capacidad que Dios colocó dentro de nosotros para expansión, para crecimiento. De hecho, cuando Dios sopla vida sobre nosotros ya, conecta en nosotros la capacidad y la necesidad que nosotros tenemos de poder, Dios mío, de poder crecer. Y tú y yo pudiéramos en algún momento detener ese crecimiento en el cual ya fuiste diseñado de parte de Dios. Y es importante también mencionar que cuando Dios permite que nosotros crezcamos en sabiduría, en conocimiento, que tengamos la diligencia, porque eso habla la palabra. Pero también es para el conocimiento o el crecimiento, no es para que tú te quedes con él. Es para que tú lo puedas impartir. Tú creces, pero para que puedas ayudar a otros a crecer. Tú creces y otros crecen, ¿sabes? Nosotros no podemos permitir recibir sabiduría, conocimiento, favor y gracia de Dios, conocimiento en la palabra y quedarnos con eso. No, porque estamos creciendo, pero no estamos impartiendo de lo que estamos recibiendo. Y dice la Biblia que Jesús cuando crecía, crecía en sabiduría y se fortalecía en sabiduría. ¿Pero por qué? Porque él tenía que impartir sabiduría. Entonces tú, lo que hay dentro de ti que no crece, tú no lo puedes impartir. Entonces tú tienes que llenarte de ese crecimiento, pero con el objetivo o el propósito de tú ayudar a otros a que puedas seguir creciendo. Wow, pastora. Y yo creo, pastora, después de esas palabras poderosas que usted ha mencionado, que hay alguien ahí que está luchando porque hay cosas que han pasado en tu vida que no te han permitido crecer. Y a veces le echas la culpa al diablo y las circunstancias y le echaste la culpa al pastor y al esposo. Pero cualquiera que sea la circunstancia que te mantiene hoy en una condición mental y emocional de no crecer, tú tienes que echarla para el lado. Porque ya tú sabes a través de la Biblia que Dios está de acuerdo. Él hizo la expansión del universo porque Él sabe lo maravilloso que es el crecimiento. ¿Tú sabes quién es el único que quiere que tú no crezcas? El infierno. El diablo no quiere que tú crezcas. Por eso nadie va a poder detener el crecimiento que Dios va a hacer contigo, el crecimiento de tu vida, el crecimiento espiritual de tus hijos, pastores, el crecimiento de tu iglesia. Nadie lo va a detener. El único que no quiere que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en la sabiduría de Dios es el infierno y ni siquiera Él tiene autoridad y poder para hacer que nosotros no crezcamos. Así que nadie va a detener el crecimiento en tu vida. Nadie va a detener el crecimiento en tu matrimonio. Nadie va a detener el crecimiento de tu familia. En términos espirituales, nadie tiene la habilidad ni el poder ni la autoridad de detener el crecimiento que tú vas a alcanzar en lo que queda de este año 2019. Así que anticipadamente, gózate, celebra, trabaja duro, trabaja fuerte, de parte de lo que te corresponde a ti, en nombre del Señor. Porque yo creo que este será, en los últimos meses de este año 2019, un año que tendrás crecimiento en todas las áreas. Yo creo que tendrás más conocimiento de parte de Dios. Yo creo que vendrán estrategias para crecimiento del lugar donde tú te congregas, donde Dios te plantó pastores. Ábrase, abra tu mente, porque Dios te va a dar habilidades y Dios te va a dar capacidades y el Espíritu Santo para que crezca, que crezca numéricamente el pueblo que tú pastoreas, pero también financieramente y también en el conocimiento de parte de Dios. Así que ahora, vamos a crecer hasta donde nuestro pensamiento nos permite. Así que tú eres y yo, y tú y yo somos, no somos más de lo que nuestro pensamiento puede afirmarnos en nosotros mismos. Si tu pensamiento es tan claro, está sano, tus heridas emocionales están sanas, tú sabes quién tú eres, nadie es amenaza para ti, ni tú no vas para nadie, entonces hay crecimiento de parte de Dios. Así que, por eso no te conforma este siglo, sino transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, de Dios, agradable y perfecta. Así que, el llamado es a crecimiento. Pastora Victoria, usted tiene unos anuncios y unas actividades importantes que la gente debe tomar nota ya, obviamente, de valga redundancia, y anotar para que no se pierda estos eventos. Para que pueda seguir creciendo. que crezca espiritualmente. Y le queremos decir que a todas esas personas interesadas en el viaje a Israel 2020, que el martes, septiembre 24, hay una reunión donde se van a estar hablando los detalles. Exacto, hoy, y se van a estar dando los detalles del viaje, así que para que usted vaya y no esté un poquito perdidito y siga toda la trayectoria del viaje. Y, en octubre 5, que eso es sábado, a las 7 y 30, perdón, 8 y 30 de la mañana, la iglesia, la senda antigua corre con la visión. Es un evento de hombres donde van a estar el pastor René González y el pastor Edwin Lemuel. Así que va a ser un evento poderoso, eso es en octubre 5. En octubre 26, tenemos eventos de las mujeres de Café con Dios con nuestro apóstol Wanda Rolón a las 7 y 30. Eso va a ser espectacular. Tenemos el Congreso de los Jóvenes que es noviembre 1 y noviembre 2. El poderoso. Y tenemos el evento de mujeres en Orlando. El evento de mujeres en Orlando del 12 al 14 de diciembre. Para más detalles de todos esos eventos puede comunicarse al 7 30 5 8 También usted puede entrar y conectarse a la página de internet alaba.org que ahí está toda la información de este último evento Pastora que va a ser de mujeres en Orlando. Usted se puede registrar online, se puede registrar a través de la página www.alaba.org y todas estas actividades que ya la pastora Victoria estuvo anunciando de hombres, de mujeres, de jóvenes, para toda la familia. De repente usted puede llamar al 7 8 7 7 30 5 8 80 y ahí te van a dar la información que usted necesite. Le recuerdo y a mí no vamos a orar por usted que se estuvo comunicando porque Dios te pudo hablar hoy porque tienes alguna necesidad. Vamos a orar en algunos instantes pero también te quiero recordar que todo lo que tenga que ver con el Ministerio de la Hacienda Antigua y nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega alaba.org la aplicación CTN y la aplicación Wanda Rolón 7 30 5 8 80 y usted tiene información de todo lo que tiene que ver con el Ministerio de nuestros padres y apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Nosotros nos consigue también a través de Facebook Pastores El Diario de Victoria en Instagram Pastores On The Score El Diario de Victoria igualmente al 7 8 7 7 30 5 8 80 estamos viviendo como diría el apóstol un tiempo poderoso de gozo vamos por más en el nombre del Señor queremos orar usted ha estado ahí pendiente usted ha estado escuchando una palabra de bendición y vamos a orar para que Dios te bendiga y te ayude Padre en nombre de tu hijo amado Jesús nosotros nos ponemos de acuerdo la pastora Victoria y este servidor con tantas personas que están conectados no solamente en Puerto Rico sino fuera de Puerto Rico mira aquellos que tienen alguna necesidad espiritual Señor que tú la puedas suplir hay muchos de ellos Padre eterno que están recibiendo a tu hijo como único salvador y para nosotros es importante reconocer Señor que ellos están ahí recibiendo a tu hijo la sangre de tu hijo le perdona le limpia borra sus pecados comienzan a ser una nueva criatura como dice tu palabra Señor ellos Padre reciben tu amor ellos reciben tu perdón ellos comienzan a ser Señor propiedad tuya pueblo tuyo somos y oveja de tu prado Señor en esta hora también hay muchos que llamaron porque están enfermos sus cuerpos sanados Señor los que nos están viendo en sus casas en los hospitales sanados en las cárceles Padre en el nombre de Jesús trae libertad espiritual y lleva milagros milagros y señales Señor de tu parte para cada vida Señor que ha tenido contacto con este programa en esta hermosa mañana aquellos que están pasando por situaciones económicas por situaciones de familia Señor difíciles Señor proveele Señor ayúdale tú eres Jehová Jirel el Dios que provee a nuestra vida Señor te damos gracias y te la damos anticipada por lo que sabemos que se produce en tu reino en esta hora a favor de tus hijos Padre nuestras familias están en tus manos Padre en el nombre de Jesús y yo digo amén que poderoso programa gloria a Dios pastora que hermoso este tiempo yo agradezco a todo el personal de CTI senda.fm Kevin allá en los controles en las cámaras también Vidalito Josué Chu Omis por allá también Edgardo Frankie el gerente bueno a todos los que de alguna manera u otra colaboran con este programa y muchos de estos programas salgan al aire les bendecimos les honramos gracias por su trabajo entrega y compromiso y para nosotros ha sido una bendición estar en esta hermosa mañana en el programa Dios sigue siendo Dios y te recuerdo te recuerdo que tienes una cita con nosotros todos los martes y jueves en su retransmisión de 9 a 10 de la mañana en este pastora en este tu programa Dios sigue siendo Dios seas bendecido en el nombre de Dios el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN internacional internacional de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.